Hace poco te hice un vídeo sobre cómo encontrar el balance en tu vida. En este hablábamos de cómo integrar el trabajo con las relaciones con nuestros peques y nuestra pareja y las tareas de la casa. Pero consecuentemente también necesitamos aplicar técnicas que nos ayuden a gestionar el tiempo durante el día. Así que esta semana me gustaría profundizar en cómo aplicar los principios minimalistas a la gestión del tiempo. Y si te quedas conmigo te puedo enseñar un par de estrategias y herramientas útiles para ser más intencional con tu día. Hola soy Sara y mi misión es ayudarte a simplificar tu espacio para que puedas dedicar tu tiempo a las cosas que realmente te importan. Si te gustan los vídeos sobre minimalismo, organización y productividad te invito a que te suscribas. Gracias. Una de las razones por las que no gestionamos nuestro tiempo de forma intencional es que no nos paramos a seleccionar las actividades que van a tener mayor impacto en nuestro día y que además tendrán un impacto seguramente en el futuro. Por eso no eliminamos las tareas que creemos que tenemos que hacer pero que no siempre son tan necesarias. Es decir, no le damos prioridad a lo importante y no eliminamos lo demás. Otra razón muy común es que a menudo nos cuesta decir que no. Y es muy importante comprender que cuando decimos que sí a una cosa realmente lo que estamos haciendo es decir que no a otra. Y mira, al fin y al cabo tenemos un tiempo limitado. El tiempo pasa inevitablemente. Y yo creo que alguna de estas he hablado de que a mí personalmente me agobia bastante pensar que los días se van y que no estoy creando un impacto, que no estoy dejando huella en la vida de los demás. Porque en lugar de estar haciendo algo que es significativo, estoy mirando mi teléfono o haciendo alguna otra cosa que no tiene ninguna relevancia. Por eso ser intencional con la gestión de mi tiempo es tan importante para mí. Porque cuando me vaya, quiero que mi peque, mi pareja, mi familia, mis amigos recuerden el tiempo que pasamos juntos y se acuerden de los valores que compartimos y de las risas. Y no específicamente de lo limpísima que estaba siempre en mi casa. Que lo está. Mi casa suele estar limpia y ordenada. Os dejo un vídeo aquí abajo sobre cómo priorizar las tareas del hogar. Vamos a hablar de cómo seleccionar las tareas importantes. Es decir, de cómo filtrar entre todas las tareas aquellas que nos aportan más valor y aquellas que no. Después vamos a ver una estrategia para gestionar estas tareas y una herramienta muy visual para que tengamos una manera súper fácil de entrar en acción. Igual estás pensando, filtros, estrategias, herramientas, yo no tengo tiempo para todo esto. No te preocupes, voy a ponerlo súper simple para que sea muy fácil de comprender esta idea en pocos minutos y que sea también fácil de aplicar. Vamos a ello. Para darle prioridad a las tareas, antes de nada hay que aprender a diferenciar nuestras tareas. Podemos categorizar nuestras tareas en dos dimensiones, lo que es urgente y lo que es importante. La prioridad siempre está en aquellas tareas que son urgentes e importantes. Eso es lo que tenemos que hacer primero. Por ejemplo, si te llama al colegio porque tu peque no se encuentra bien, de repente ir al cole a recogerlo es tu primera prioridad. Es urgente y es importante. A veces estas surgen de pronto y no están bajo nuestro control, pero es importante intentar que las que sí que podemos controlar ocurran con la menor frecuencia posible. La segunda prioridad está en aquellas tareas que son importantes, pero que no son urgentes. Si ya me conoces en casa, esos son mis no negociables. Son tareas que hago cada día que son importantes, pero que no son realmente urgentes. Un ejemplo que se me ocurre que tenemos que hacer todas o la inmensa mayoría de las personas en este planeta es poner la lavadora. Es una tarea pequeña, pero importante, porque es importante tener ropa limpia. Poner una lavadora no es urgente, pero si no lo hago durante varios días, de pronto esta tarea se convierte en urgente. Hay que hacerlo ya. Además de ser importante, porque me he quedado sin ropa. Como te puedes imaginar, las tareas urgentes e importantes son las que nos causan mayor estrés. Cuando tenemos demasiadas cosas urgentes e importantes es cuando acabamos como un pollo sin cabeza, dando vueltas, estresadas y gritando por la vida. Por eso es esencial que dediquemos atención a las cosas que son importantes y las hagamos en su momento determinado, para evitar que se conviertan en urgentes. ¿Cómo hacer esto? Lo vemos en un minuto. Ahora vamos a pensar por un momento las cosas que son urgentes, pero no son importantes. Un mensaje de texto, un email, una notificación del móvil, siempre nos envían esa señal de urgencia. Contesta ya. Piensa en lo que haces cuando te llega un mensajito de texto en medio de una conversación, por ejemplo, con tu peque o con tu pareja. O cuando estás haciendo una tarea que sí que es importante. Generalmente nos paramos a mirar el mensaje y a menudo a contestarlo. Y esto interrumpe nuestra actividad, que es importante. Una notificación del móvil ni es importante ni es urgente como norma general. Nadie se va a ofender si contestamos a un mensaje de texto en los próximos 10 o 15 minutos. Mi regla de oro es que si alguien me necesita y es para algo urgente o es algo importante, me van a llamar por teléfono. Por último, aquellas cosas que no son importantes y no son urgentes, las debemos eliminar o asignarles un tiempo muy restringido. Por ejemplo, meternos en redes sociales es una de estas cosas. No es importante mirar los últimos posts de Instagram, tampoco es urgente, pero es algo placentero que nos gusta hacer de vez en cuando y yo personalmente les asigno a las redes sociales unos 20 minutos al día más o menos. Los sábados me gusta ver un poquito de YouTube también. El problema es que cuando tenemos demasiadas, muchas tareas en la categoría de importante y urgente, quiere decir que no hemos filtrado bien o que hemos procrastinado un poco las tareas que son importantes y por eso hemos acabado estresadas de la vida y corriendo por ahí. Así es como yo doy prioridad a las tareas en mi día. Todas las mañanas escribo una lista con todas las cosas que tengo que hacer. Saco todo de mi cabeza y lo escribo. Recuerda que si tienes algo con una fecha definida, lo primero que tenemos que hacer es apuntarlo en el calendario. Una vez que está en el calendario, ya no nos hace falta pensar más, no nos tenemos que acordar del tema, está ahí. Una vez que está todo escrito, de aquí es de donde sacamos las tareas importantes. Y lo primero que hago es asignarles un momento del día. A mí me gusta dividir el día en bloques de dos horas y poner estas tareas importantes en uno de estos bloques. Esto no quiere decir que me vaya a llevar dos horas escribir un guión para un vídeo de YouTube, por ejemplo, pero sí que me da flexibilidad. Si algo urgente e importante se mete por en medio, aún tengo espacio para completar la tarea que tenía planeada. Aparte de mis no negociables, yo personalmente tiendo a elegir dos o tres tareas importantes durante el día, pero más no. Sobre todo, si alguna de ellas requiere un mayor esfuerzo físico o mental, puede ser muy agotador hacer más de dos. Las apunto en el planner junto con mis rutinas y, si me sobra tiempo, apunto otras cosas que me gustaría hacer o completar en el día. Antes de seguir, me gustaría aclarar por qué es importante escribir nuestras tareas por bloques de tiempo y por prioridades, y por qué una simple lista de cosas por hacer no funciona. Personalmente, yo encuentro que escribir todo lo que está en mi cabeza libera espacio mental, me genera la sensación de que tengo un plan, me da la sensación de que no tengo que estar pensando en las cosas que hay que hacer y que algo se me puede olvidar por el camino. Me da tranquilidad de saber que todo lo importante está cubierto. Además, utilizar este método nos ayuda a ahorrar tiempo también, porque no tenemos que volver a pasar por el proceso de priorizar cada vez que vayamos a empezar a hacer una tarea nueva. Tendemos a ir corriendo por la vida. Siempre os pongo el ejemplo de la rueda del hámster. Vas corriendo, corriendo, corriendo y al final no llegas a ninguna parte, no avanzas. Una de las cosas más efectivas que podemos hacer para conseguir simplificar nuestras vidas y asegurarnos de que todo lo importante está hecho es dejar de hacer cosas y parar a reflexionar y a planear. Créeme, esto no lleva mucho tiempo. Yo dedico tres momentos definidos a sentarme y organizar mi tiempo. Estos tres momentos son las tareas más importantes en mi día a día. Si no me siento unos minutos a planificar, mi semana se va al garete seguro y vuelvo a la rueda del hámster donde todo es importante, todo es urgente, sencillamente porque no sé lo que es importante y urgente. Momento 1. Una vez al mes me siento a mirar el calendario. A punto cumpleaños, días de fiesta, actividades especiales, eventos a los que queremos ir, etc. Sobre todo para mí son los eventos del cole. A mí me ha pasado eso de que mi peque fuese al cole con la ropa normal en un día a día de disfraces porque no me acordaba de que era el día de Halloween. Esto es un ejemplo. Y la verdad es que no quiero que me vuelva a pasar. Momento 2. Una vez a la semana me siento para hacer mis planes semanales. Este es el momento de la semana que más tiempo me lleva, aproximadamente una hora y en el que la verdad me da más pereza. Pero sin este ratito la semana no me funciona. Generalmente lo que hago es el sábado por la tarde o el domingo por la mañana. Me siento y planeo dos cosas. Hago mi plan semanal de comidas, además de la compra online. Y organizo mi plan de limpieza semanal. Y si quieres saber más sobre estos temas, te dejo vídeos aquí abajo. El momento 3 ocurre todas las mañanas. Aquí es donde hago todo lo que hemos explicado antes. Escribo todo lo que se me ocurre, qué hay que hacer, selecciono mis prioridades para el día y les asigno un momento concreto en el día. Como ves, te he dejado un montón de recursos para que sigas aprendiendo. Espero que este vídeo te haya aportado muchísimo valor. Si es así, por favor, dame un like, que ayuda mucho al canal. Y nos vemos la semana que viene o a la próxima. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.